¿Cuántas preguntas hay? ¿Tres cosas? Y acabado ¡Espectacular! Ah, bueno Tengo más A ver si una no me vale El vino, la feria Y el caballo Vino, cojo la tía, semana santa Y el caballo Esa es bomba también, Madrid Esto no se va, ¿eh? Ese mayo de la cabeza Te he dicho que no me he metido A las cosas así ¿Tres monumentos? Es que esto yo no sé si es un monumento Esparta 1, tío Le he puesto el caballo de la plaza El caballo de la plaza La estatua de las flores Y en la plaza Berenal No sé cómo se llama Pero... Primo de Rivera Vamos a ver Yo he puesto el museo de alrededor La catedral Y Chapin es un monumento deportivo ¿No? Tío, esto no guayas Esto ya lo borras ¿Y tú que has puesto las flores? ¿Qué has puesto ahí? La lorra está toda de las flores Está en la... ¿Dónde está la estación? Por ahí no está Es que yo iba a poner el minotauro Pero no me salía el... El minotauro es el animal del charraco Eso sí se llama ¿Vale? ¿Dos? Que juega el fútbol haya jugado ¿No? No, no, no Es artista Pues yo es un artista Yo no me lo conozco Bueno, tengo uno El canijo de Jara El muo de Jerez Y Ojeda Hostia, tío ¿Me sale la tele o no? El muo de Jerez Ojeda, tío Ojalá... Hostia, Lola Flores Me caigo en la mano No, no me veo vino ¿Cómo era? Yo es que soy no soy de vino Este sí se... Ah Yo voy a poner una barbaridad ahora Yo creo Mira, he puesto dos El tercero creo que una barbaridad Tres tipos de vino No, no lo voy a poner Prefiero quedarme con dos A ver que os ríais de mí 28 años No, no, no Me quedo con dos A ver que os ríais de mí 28 años sin beber vino Mayo, ¿qué has puesto tú? Mosto y seco Nada, ¿no? Oloroso y fino Pueblo El vino de pueblo No No, es que allí Allí pone el vino pueblo No sé qué No sé por qué No sé por qué lo dirá ¿En el zoo? Por contra de mi hijo Ya he ido, ya no he ido En el zoo dejarás Como un cuarqueazo, ¿no? En el zoo Este hay animales especiales Cuidado Yo voy a poner tres animales Y listo No voy a poner perro Porque un perro No va a ver un zoo Vamos a ver No habrá leado Ni cosas así No lo sé Digo yo O oso O jirafa O algo Porque hay koala No voy a poner Pues si es que ya estáis diciendo Que sí Que aquí ha especiado Argo Mejor ¿Te imaginas que pongo aquí? Pin Aquí lo que había era Aquí lo que había era una especie Que había aquí Argo Nada más Una especie que había solo aquí O algo de eso No me acuerdo de qué era Aquí No me lo dije No me lo dije No me lo dije Espérate Mono, avestruz y rinoceronte He puesto Yo he puesto un mono, un avestruz y un oso ¿Que no hay un oso aquí? No, sí, no Pero aquí había unos animales que me dijeron que había aquí nada más O algo Tigre blanco Pero aquí hay jirafa Y no pongo yo jirafa, tío Cago en la ¿Y yo qué he puesto? Un oso Y yo he puesto un rinoceronte Eso no hay ni en África Están en peligro de extinción Están en peligro de extinción Pero están en cara ¿Traes glacia? ¿El nombre de glacia? Pues yo soy llegada Pero el nombre Pues seguro que se llama Dolor ¿Hay glacia? Madre mía, como me vea mi madre Que no me sé La última me la veo jugada ¿Pero es que tú has puesto tres? ¿Eh? ¿Sí o no? Claro Yo me la he jugado, eh No, no, no me la he jugado Haciendo un cago Mira, la catedral, San Melito y San Mateo Vale, yo he puesto San Juan y la catedral Vale, dos y dos Tres y dos No, tres y dos Dos y dos Puesto tres Flipado O sea que el San Mateo no es nada Es que ya estoy metiendo mucho Que llevamos aquí un año y pico con COVID Tengo que ser de aquí Lo estoy metiendo ya demasiado Son facilísimos Tres pueblos, ¿no? Pero cerca, cerca Está bien Yo este también vale Arco Bajar Y rota Puerto Santa María Gédula Y San Lucre Bajameda Cádiz Ah, esta era fácil Esta te puedo decir cinco Hostia, como era esta Y si dos llevo ya Pero que me seo mal ¿Ya? ¿Eh? No, yo ya acabo Dos González Vía Y la guita Hostia, el tío Pepe La guita Yo la conozco Porque un hombre Un amigo que tengo Ayer elegido Me comentó Por qué la llamaron La guita Bueno, yo no sé Si la llamarían por eso Como que era Como que fiaban O algo de eso Puede ser una historia De la guita De llamar a la guita Luego Y como que dijeron Que la guita por adelantar O algo de eso Y empezaron Por eso me contaron A mí de allí Pero vale Pero esa la habéis sacado Ahora de aquí ¿Esa venía preparada? Si eso no se la sabe Ni ve yo Madre mía Yo voy a poner La de mi barrio Está muy buena ¿Eh? Está Mis vecinos Dicen que espectacular Yo creo que esto es una iglesia Lo que he puesto yo ¿Puedo ponerla de lojera? ¿Cómo es la de lojera? Nada Una Esa creo que ¿La función es una hermandad o no? No No, esta sí Esta es buena que sí A ver A ver ¿Esta dónde vivo yo? Claro, eso es lo mismo que la iglesia La clemencia La clemencia La tuya es la clemencia Hostia, me la sé Yo no Creo Le voy a poner aquí Esta palabra que es clave Ya A ver 230 250 No 220 ¿Eh? 250 ¿No tiene? Se ha aproximado Si no, como voy a saber 250 y uno Te has pasado por más de dos polones Porque yo he contado pueblos que no pertenecen a la gala Es que si me supiese el calendario del fútbol te la diría Es más o menos exacta, aproximada, ¿no? Mira, yo te la voy a decir Te la voy a poner más o menos Entre el 7 y el 15 de mayo ¿Yo? ¿No lo has visto? No ¿Me has visto algo de tu mayo? Ah, pues mira, su suerte Sabíamos que era Pero vaya Pero Javier me ha visto Y no sé Pero la cámara lo podéis ver Que va, que va Bueno, espero que nos hayamos decepcionado Y que os haya gustado el vídeo Y si queréis otro vídeo Relacionado con algo personal O lo que sea Pues Que os suscribáis al canal Como dice Como voy a decir yo, ¿no? Este tonto perdido ¿Estás diciendo lo mío? Venga, ahora has visto algo Nada, que Nos vemos por la calle larga de Jerez ¡Gracias!